hola super chicos el día de hoy les traigo el tutorial de cómo hacer un traje o un disfraz de pájaro este disfraz la verdad se lo hice a mi hijo para una presentación del colegio y la verdad me gustó harto y por eso lo quise grabar para ustedes si quieren saber cómo se hace este traje vamos con el tutorial los materiales que vamos a usar es una camisa vieja que tenga su hijo una gorra tela cartulina pliego de foamy octavos de foamy una cinta métrica aguja hilo y tijeras y silicona en un pliego de cartulina vamos a sacar la medida de las alas ahí en pantallita le pongo la medida de las alas la medida que yo le saqué a las alas para un niño de 11 años obviamente las medidas varían de acuerdo al tamaño de su hijo aquí en la parte de arriba estoy midiendo este va a ser como el doblez o la manga donde el niño va a meter la manita para sostener el ala y darle movimiento encima de la tela les recomiendo que la tela esté doble y por el lado al revés vamos a sacar la medida que sacamos con la con la cartulina y vamos a recortar así que ha recortado y vamos a verificar que las medidas hayan quedado bien les recomiendo que en la parte final o sea en la punta de ala aumenten 5 centímetros más para que no se les vea la manita a los niños y que las puntas de las alas queden bien en punta y le de ese efecto acá como pueden ver en la tela está doble porque aquí salen las dos alas en la parte derecha y la parte izquierda aquí yo le hice la marca es la mitad del de la de la espalda y vamos a coser la tela a la camisa acá como pueden ver este es el doblez que les comentaba que donde el niño mete la mano para darle movimiento a la ala y vamos a coser o a pegar como les parezca más fácil a ustedes vamos a buscar un diseño de plumas y vamos a imprimir dos tamaños de plumas vamos a utilizar el pliego de foamy este no sé tabla y el cúter la tabla es para que no cortemos la superficie donde estemos recortando las plumas y vamos a recortar la impresión que utilizamos para que nos quede bien bien precisa y luego vamos a enmarcar las plumas en el foamy la idea es que las plumas queden bien recortadas si ustedes quieren demorarse menos utilicen o unan dos pliegos de foamy para que así no se demoren tanto en recortar las plumas a mí me tomó más o menos hacer este traje cinco días porque pues obviamente era de precisión y de diseño entonces la verdad a mí me gustó bastante el efecto y vale la pena ya que tiene un acabado muy muy bonito y tiene movimiento y bueno acá están recordes han marcado todos todos todas las las plumas y así nos quedan todas las marcas y así nos queda recortar luego para chicos vamos a pegar las plumas yo voy a pegar las plumas grandes al final o sea donde va el efecto del ala ya que yo me llegué en la foto que está viendo en pantalla para hacer como la forma de las alas entonces las plumas las fui como pueden ver pegando como en diagonal más o menos y esta parte que ustedes ven ahí es como la cola del ave y aquí por ejemplo ya la pluma la ala está casi terminada todavía no está completamente terminada y yo estoy intercalando colores compré tres tipos de colores del más oscuro al más claro para darles efecto ya que las plumas de los pájaros no es del mismo color aquí como pueden ver algunas las apegué recta otras en diagonal porque la foto que vi así más o menos son las plumas de las aves aquí como pueden ver es la cola más o menos yo recorte 100 plumas y se me fueron todas entonces pues para que ustedes sepan un poquito esta parte de acá es como los hombros de los niños que es como el pecho de la pluma el pecho del pájaro entonces aquí yo solamente lo único que hice fue de como una nubecita doble y luego hice triángulos y las pegué también ondas aquí lo que hice fue como dar movimiento ya que me fijé que digamos las plumas de los pájaros no tienen la misma forma y en el pecho la verdad super chicos es algo muy sencillo solamente pegué triángulos y lo pegué a la camisa como para darle un efecto pero ustedes pueden hacer lo que quieran pueden hacerlo así o diferente aquí le hice como el pico la verdad quería hacer un águila pero ya estaba muy muy cansada y lo único que hice fue como me quedo como un pato pero bueno cogí una gorra de mi hijo y con foamy amarillo y foamy negro le hice el pico la verdad es muy sencillo ustedes pueden hacer como el pico que ustedes deseen por eso no les grabé como lo hice porque pues la verdad fue algo como improviso no pensaba hacerle el pico pero mi hijo quería entonces bueno los ojitos se los hice con foamy solamente recorte círculos y de diferentes tamaños negro blanco y negro y lo pegué super chicos y eso fue todo eso fue lo que todo lo que hice con con él como el pico de o la cabeza del ave y listo super chicos así queda el efecto la verdad me gustó bastante porque mi hijo se podía mover es un traje que no pesa ya que como el foamy no pesa entonces la verdad es un traje que lo deja mover se lo deja actuar esto la verdad me gustó bastante hacer este diseño para mi hijo y pues mi hijo también lo disfruto bastante el cual me dijo que lo iba a utilizar en halloween y bueno super chicos esto es como el primer vídeo de halloween aprovechando y como pueden ver se ve muy muy bonito espero les haya gustado super chicos disculpan que no le tuve vídeo el jueves pero fue por este motivo estuve muy muy ocupada haciendo el traje de mi hijo pero bueno super chicos espero les haya gustado este traje espero lo lleven a cabo les haya servido y bueno super chicos no se les olvide darle manita arriba si este vídeo les gustó compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse en el botoncito de abajo o donde aparece mi foto y bueno super chicos desde aquí les mando dulces besos y hasta la próxima chao